Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Fundesen Business School, Grupo IFEDES, S.UNE y Acuera Business Education. Un saludo muy especial a los que hoy estáis conectados. Hoy es lunes 6 de abril de 2020. Soy Juan Carlos Requena, socio director de Acuera, y hoy vamos a hablar de cambio, de cambio de escenario actual, obligado por cierto, pero cambio, y cambio de planes que necesitamos abordar. En concreto, vamos a hablar de cómo elaborar un plan de choque para hacer frente a esta situación, cómo reducir el impacto económico y garantizar la continuidad de las empresas, cuáles son las medidas urgentes para reactivar el departamento comercial, qué debemos saber para refinanciar la deuda y qué criterios debemos seguir para reestructurar la plantilla. Y para ello, vamos a contar con Juanjo Barceló y con Tomás Guillén. Juanjo, con más de 13 años de experiencia en el Grupo IFEDES, como consultor en la Dirección de Proyectos, Estrategia, Empresa Familiar y Planificación Empresarial, homologado como consultor por el Consejo Superior de Cámaras de España para el programa InnoCámaras, junto con el programa Cheque y Gestión de la Comunidad Valenciana por INPIBA para la Mejora Comercial e Innovación en Grandes Empresas. Y Tomás Guillén, desde 1992, director general del Grupo IFEDES, organización de empresas dedicadas a la consultoría en las áreas de dirección y estrategia, marketing y comunicación, recursos humanos, formación, tecnologías de la información e innovación. Es consejero delegado de Strategic Business Capital y cuenta con más de 20 años como consultor de empresas y organizaciones como Dirección General de Comercio, Consejería de Industria, etc. Muchas gracias Juanjo y muchas gracias Tomás. Antes de daros paso, como siempre, vamos a explicar las normas del webinar para un correcto funcionamiento. La presentación de los ponentes durará aproximadamente 35 minutos y a continuación todos los participantes podrán elaborar sus preguntas. Os recuerdo como siempre que las preguntas debéis formularlas a través del bloque de preguntas y respuestas. Os recuerdo, a través del bloque de preguntas y respuestas. El chat solo lo utilizaremos para compartir algún link o alguna idea interesante que surja bien desde la presentación o bien desde las preguntas, pero las preguntas a los ponentes las haremos desde el bloque de preguntas y respuestas. Así que, sin nada más, Juanjo, cuando quieras, es tu turno. Muchas gracias Juanqui. Vamos a, pretendemos con esta sesión, sin ser muy exhaustiva, por lo menos, el intentar orientar este cambio de escenario que nos vamos a encontrar y cómo debemos orientar la estrategia de la empresa hacia ese nuevo escenario. Fundamentalmente, vamos a hablar primero de cómo afrontar la situación, esta situación de cambio. Vamos a ver los posibles escenarios y las tendencias del futuro, intentar aproximar un poquito el cómo se va a ver, cómo los expertos ven con respecto a la economía, cómo pueden desarrollarse las cosas. Vamos a afrontar las primeras medidas que en todas las empresas y en estas semanas ya se están orientadas fundamentalmente con respecto a lo que es el control de la liquidez y el control de gestión dentro de la empresa. Esas primeras, esas primeras medidas más operativas y más rápidas que se tienen que dar. Vamos a intentar ver un poquito dentro de esto, tanto a nivel laboral qué posibilidades se han abierto y a nivel de financiación de qué disponemos, para luego centrarnos sobre todo en lo que es la importancia de redefinir nuestro plan estratégico, nuestra estrategia y sobre todo también con una visión de mercado, que siempre tiene que ser esa visión de mercado, la visión que prime en la estrategia de antes. Bien, pasamos a lo que es la primera parte y es, yo lo que con esta primera parte lo que quiero transmitir es la necesidad de afrontar estos cambios de una forma rápida y para esto hemos cogido el ejemplo del profesor Jansen en cuanto a lo que son las cuatro estancias del proceso de cambio. Nosotros estábamos en una situación que entendíamos que de alguna forma estaba controlada y era estable cuando nos encontramos con la circunstancia de toda esta crisis sanitaria y de esta pandemia. Lo importante dentro de este proceso es pasar lo más rápido posible de esa situación de negación o de pretender no acabar de entender la realidad y de confusión a la fase en la que somos capaces de expulsar, expulsar de nuestra mente es el mío y entrar en lo que es la fase de desarrollo de ideas, de puesta en marcha de soluciones y de despejar dudas para conseguir verdaderamente afrontar el cambio que deseamos Para esto, pues sí que es importante tener en cuenta que al final el miedo es necesario, pero si estamos hablando de un miedo tóxico al final ese miedo lo que va a conseguir es ser destructivo para nuestros intereses, frenar nuestro talento y quitarnos las posibilidades de desarrollo en el futuro. Con lo cual lo que tenemos que intentar es ser destructivo para nuestros intereses, frenar nuestro talento y quitarnos las posibilidades de desarrollo en el futuro. Entonces, pues dentro de la resiliencia que hay que desarrollar dentro de la empresa, pues ese miedo transformarlo en un miedo equilibrante, un miedo que sea positivo para nuestros intereses y que al final nos permita afrontar esos peligros o esos cambios a los que nos estamos contando. Una frase que me gustaría transmitiros y que al final es dentro de esos valores y desea afrontar el miedo es la siguiente El día más bello es hoy, la cosa más fácil es equivocarse, el obstáculo más grande es ese miedo, ese miedo tóxico, el mayor error abandonarse, la raíz de todos los males, el egoísmo, la peor derrota es el desaliento. Una vez vista esta parte sí que quería transmitiros la visión a nivel de la circunstancia en la que nos encontramos. Nosotros nos encontramos en una circunstancia en la que, bueno, lo que se está aplicando es dentro de estos escenarios que podemos ver en la presentación, nos enfrentamos a un escenario en el que lo que se está intentando procurar es un distanciamiento intenso. ¿Para qué? Pues para evitar que el grueso de la población se vea infectada y como pasaron en pandemias anteriores, pues al final los porcentajes sean los que jueguen en contra nuestra. Entonces lo que se pretende evitar es con ese distanciamiento que haya una parte, un porcentaje importante de la población que acabe por no verse infectada por esta circunstancia. Bien, una vez vista esta parte de las medidas que se están tomando, la pregunta es, ¿qué escenario podemos ver a nivel temporal? ¿En qué circunstancias nos podemos encontrar o qué es lo que podemos ver a futuro o qué horizontes con el que podemos jugar? El horizonte con el que podemos jugar, en principio el que se va viendo, viene marcado sobre todo por ese alcanzar, esa meseta que tanto nos están diciendo los medios de comunicación, que en principio, en principio, en base a lo que son datos estadísticos, lo que se espera es que a lo largo de esta semana o incluso se pudiera alargar a la semana que viene, pues se llegara a alcanzar esa circunstancia. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que podemos prever de cara a la apertura y el poder coger y empezar de alguna forma a visualizar un movimiento otra vez en positivo de la economía? Bueno, pues las cifras en principio lo que nos dicen es que para mediados, finales de junio, quizá principios, tendría que ser un poco la visión del horizonte en el que de forma paulatina empezaran a quitarse o a retirarse estas medidas que en principio estamos sufriendo y que tanto afectan a la economía de nuestras empresas, ¿vale? Con ello, lo que sí que me gustaría transmitir es que no podemos pensar que llegamos al mes de junio y ha cambiado radicalmente, sino que esto será paulatino. Y la visión que nosotros estamos dando es barajar finales de agosto, principios de septiembre, en cuanto a verdaderamente empezar con mucha cautela a ver que lo que es en cifra de negocio y en volúmenes, pues esto se puede cambiar, ¿vale? También es verdad que en esto va por barrios, o sea, nosotros estamos encontrando, pues en función de los sectores a los que pertenecen, pues las distintas empresas, pues que nos encontramos desde casos en los que estamos batiendo récords históricos en cuanto a facturaciones, en cuanto a servicio, sobre todo en lo que es bienes esenciales y empresas en las que, pues al final la parálisis es total y absoluta. Entonces, bueno, pues jugando con esos horizontes, pues sí que tenemos que ir viendo en nuestro caso particular qué circunstancias nos encontramos y sobre eso, pues empezar a hacer unas previsiones. Las previsiones al final, ¿qué las tenemos que orientar y cuál tiene que ser nuestra primera visión urgente? Nuestra primera visión urgente, indudablemente, tiene que estar en cuanto a lo que es la liquidez. En cuanto a lo que es la liquidez, es importante el intentar reformular con una visión razonable, no excesivamente pesimista, pero sí realista, cuáles van a ser la orientación de nuestra empresariedad en los próximos seis meses año vista, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante intentar anticiparse a esas circunstancias que se nos van a dar e intentar poner medios para que al final la liquidez es un poco el paralelismo con la sangre que corre por las venas del paciente y pues que esa sangre siga corriendo y que nosotros podamos seguir manteniendo las empresas, ¿vale? Sobre eso, es fundamental el tener claro cuál va a ser la repercusión sobre los ingresos, tomando como base lo que es nuestro presupuesto anual, pero teniendo en cuenta, pues en función del sector en el que estamos, este paréntesis que se va a generar en estos meses, ¿cómo nos va a afectar? Hay empresas en las que este paréntesis, lamentablemente, va a suponer una repercusión de ingresos total y absoluta en cuanto a no conseguir que entren pedidos por la circunstancia de la empresa, ¿eh? Entonces, eso sí que es muy importante tenerlo claro y jugar con esos escenarios de qué ingresos son los que, en principio, la empresa va a tener. A continuación, es importante tener muy claro que las empresas como empresas en funcionamiento tienen unas necesidades operativas de fondos. Es decir, tener en cuenta los periodos medios de maduración, tanto de cobro a clientes como de pago a proveedores. Es muy importante que esos periodos medios de cobro a clientes y pago a proveedores saber en qué situación los hemos tenido históricamente y afrontar los cambios que se pueden dar, ¿vale? Es muy importante no aplicar la política del avestruz. Es decir, bueno, qué mal que está la cosa, no quiero saber nada, porque es algo que ni la propia verestruz la aplica, ¿no? Si la hubiera aplicado, habrían desaparecido o accesible. Se trata de verdaderamente ver qué repercusión vamos a tener en cuanto a lo que son los cobros a nuestros clientes y qué posibilidades hay de que esto se vaya a alargar en el tiempo, ¿vale? En esto lo que recomendamos es que haya la máxima referencia, o sea, el pulsar la situación de nuestros principales clientes, el intentar prever cuál va a ser el cumplimiento de sus compromisos, pues es la mejor forma de anticiparse y de ver el impacto que eso va a tener en la tesorería de nuestras empresas. En paralelo... Juanjo, perdona que te corté. Discúlpame solo un segundo, ¿vale? Pero creo que hay algún problema con el micro, en las pruebas ha funcionado perfectamente, pero se oye entrecortado, ¿vale? Entonces, puedes mirar a ver si tienes el micro... Voy a intentar... Ahora parece que se oye mejor. A ver, ¿puedes hablar? Sí, probamos... Sí, no sé, ahora parece que se oye mejor, ¿eh? No sé si es que había algo pillando el micro. Bueno, voy a intentar acercarme un poquito más al micro y ver a ver si... Ahora sí, se oye mejor. Te agradezco que me avises si lo aprecias otra vez. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Disculpad, ¿eh? Disculpad si en lo que es mi argumento se ha perdido en algún momento el argumento. Bueno, entenderé que sí, voy a seguir un poco dentro de lo que es, dentro de lo que es, las consideraciones que os estaba transmitiendo. En lo que es esas necesidades operativas de fondos que tiene la empresa, pues también hay que tener en cuenta los periodos medios de maduración de pago a proveedores y ahí qué es lo que podemos hacer. Cómo podemos negociar con esos proveedores y, en principio, ver hasta qué punto, pues de alguna forma, eso se pudiera alargar. Claro, todos nos vamos a encontrar en la misma situación. Y de lo que se trata es de hablar con todos e intentar de alguna forma mejorar esos periodos medios. Y una cosa muy importante es la rotación de existencias. Hay empresas que, ante el parón, lo que proponen o lo que han... Lo primero que les viene a la mente es decir, bueno, nosotros no paramos, vamos a seguir produciendo y hay que tener en cuenta que eso requiere liquidez. O sea, el tener existencias ociosas, al final es liquidez que vamos a necesitar. Y es muy importante el ver los periodos medios de rotación y tampoco cargarse de existencias innecesarias para mantener esa liquidez. Y, finalmente, lo que sí que tenemos que ser muy escrupulosos en cuanto a lo que es la parte de pagos es evitar caer en aquellos compromisos que supongan una aparición de una mala imagen en la empresa. Y me refiero, sobre todo, a esos compromisos que, al final, pueden generar la aparición en algún tipo de fichero en el que a la empresa le cueste luego salir de esa imagen. Es muy importante el ser escrupulosos en toda esta paga. A continuación, lo que sí que proponemos es que le demos la vuelta al presupuesto anual completamente. O sea, partir de coger todo lo que es la parte de costes fijos y cuestionarnos todos los costes fijos. Cuando nos referimos a costes fijos, nos referimos a todos esos costes que no van directamente relacionados con el hecho de hacer una venta. Aquellos costes que, por la calidad de la hoja del calendario, tenemos ese coste para atender. Y cuestionarnos en lo que sería un planteamiento de un presupuesto base cero. Es decir, coger todos los costes y reflexionar la necesidad de esos costes y ver la forma de ir aquilatando. Aquí sí que transmitíos ese concepto de alcanzar el punto de equilibrio. Alcanzar el punto de equilibrio, en la medida en la que todos entráramos en un supuesto en el que todos los costes dejaran de ser fijos y fueran variables, pues conseguiríamos alcanzarlo en el minuto cero. Cuanto yo vendiera, inmediatamente obtendría beneficio. Eso al final es una quimera, pero en la medida en la que consigamos reducir esos costes fijos, incluso variabilizarlos, conseguiremos que ese punto de equilibrio esté más próximo en un momento temporal rápido. Entonces, es muy importante el reconfigurar, una vez hemos visto esas previsiones que tenemos, reconfigurar el presupuesto e intentar aplicarlo de una forma rápida. En cuanto a lo que es el control de gestión y en cuanto a lo que es la operativa diaria de las empresas, sí que nosotros proponemos el tener muy claro los puestos clave dentro de la organización y tener un plan de contingencia ante una baja involuntaria. El entender que al final el pillar el bicho no estamos exentos ninguno y que al final si la cosa no va como debiera, pues podemos encontrarnos con una baja prolongada de puestos que son clave dentro de la organización. Por lo cual, es muy importante el tener ese inventario hecho y a nivel de recursos, pues el tener muy claras las alternativas en el caso en el que se produjera algún cambio obligado en cuanto a lo que es la circunstancia en la que nos encontramos. Es importante también el contemplar, desarrollar un equipo específico que evalúe de forma constante la información para la toma de decisiones, o sea, entrar en lo que es un funcionamiento muchísimo más ágil a nivel de lo que es comité de dirección e intentar conseguir esa agilidad en cuanto a lo que es el desarrollo. Dentro de estas alternativas que estamos planteando, bueno, pues tenemos una serie de herramientas que en principio van saliendo en cuanto a lo que es la parte de materia, en materia laboral y en cuanto a lo que es la parte de facilitación, en cuanto a facilidades, en cuanto a obtención de crédito y de liquidez. En cuanto a lo que es la parte laboral, lo que hemos tenido es, con los decretos, pues por un lado, en cuanto a lo que son actividades no fundamentales por la posibilidad de reducción de lo que es el coste laboral por medio de lo que sería una especie de hibernación de la empresa en cuanto a lo que son los costes laboral, sobre todo, cuando de lo que estamos hablando es de reducciones de jornada por causas de fuerza mayor. Esto viene en los casos en los que no estamos hablando o no podemos verdaderamente llegar a manifestar a demostrar claramente lo que es esa causa de fuerza mayor, pues tenemos la alternativa en cuanto a lo que es el uso de los CERCES por motivos productivos técnicos organizativos que al final no tienen la protección que tiene en el caso de fuerza mayor en el cual, pues de alguna forma, estaríamos exentos en cuanto a lo que es el pago de los salarios y además de lo que es el pago a la seguridad social con unos condicionantes en los cuales, pues bueno, los condicionantes es que para empresas que tuvieran menos de 50 trabajadores podríamos estar en esas circunstancias de exclusión y de hibernación en cuanto a lo que son los sueldos y los costes de la seguridad social y con empresas de más de 50 trabajadores pues alcanzar hasta el 75% de lo que es esa aportación el no cumple. En cuanto a esto, pues bueno, las limitaciones o lo que sí que está estableciendo el Gobierno en cuanto a lo que son las causas de los ERTE por fuerza mayor es el hecho de mantener los puestos de trabajo a lo largo de los seis meses siguientes una vez se saliera de esta situación. que lo que no tenemos o está un poco en el aire es saber qué consecuencias tendríamos en no cumplir con esas fallas. En cualquier caso, si no se puede aplicar esa visión de fuerza mayor pues sí que es interesante el ver por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas pues si se puede al final argumentar y de alguna forma hacer ese planteamiento porque de lo que se trata es como hemos dicho antes de intentar esos costes fijos pues de alguna forma reducirlos y poner la empresa en la medida en la que vemos que tenemos un periodo en el que no vamos a generar grandes ingresos es ponerla en el estado de hibernación o en el estado justo con los mínimos costes necesarios para poder mantenerla en activo, ¿vale? Entonces, sobre esto, pues bueno, es importante dentro de esas causas pues fijarse en, por ejemplo, carteras de pedidos que tenemos vivos poder compararlo con los pedidos antes de esta situación y poder hacer un informe económico en el que de alguna forma se puedan organizar estas causas y sobre todo, pues bueno, cumplir un poco los requisitos que en principio se nos dan en este estado. A nivel de lo que es la parte de financiación, pues bueno, sí que parece ser que en principio por la vía de lo que son la deuda avalada por el estado pues sí que se van a abrir líneas y de hecho a nivel bancario pues sí que se está moviendo se está moviendo no con verdaderamente con la agilidad que tendría que estar porque ya tendríamos que estar hablando exactamente de esas líneas de ICO y los bancos aún nos están hablando de una preconcesión en cuanto a lo que son esos préstamos de liquidez, pero bueno, muy importante el tener muy claro hasta qué punto la empresa va a ser capaz de adquirir esa deuda y de conseguir en un futuro el repago de esa deuda es muy importante el tener claro el dónde nos metemos y si verdaderamente pues eso, el nivel en el que nos metemos de apalancamiento al final vamos a conseguir afrontar esa devolución de deuda con lo que podría ser pues el beneficio de la vida que vayamos generando una vez esta situación esté conseguida y ya pasamos a lo que es el entender un poco el cómo reconfigurar la estrategia del negocio es muy importante el que el entorno ha cambiado nos encontramos en un entorno que es altamente volátil y que entra dentro de ese concepto que surge un poco de lo que es escenarios de guerra en los que se habla de entornos buca en los cuales hay una gran volatilidad en cuanto a la gran cantidad de cambios que se han producido en el entorno de una forma rápida hay una gran incertidumbre en cuanto a que no somos capaces de predecir cuál va a ser la dirección de los acontecimientos una complejidad en el sentido de que muchas veces no hay una visibilidad clara entre lo que es las causas que generan el problema y los efectos que esas causas van a llevar y sobre todo también hay una gran ambigüedad en cuanto a que es muy difícil entender esas relaciones entre los distintos elementos del entorno esto no quita para que caigamos en una parálisis en cuanto a la reflexión la reflexión es necesaria hacerla y yo siempre digo que cualquier reflexión aunque sea con poco acierto nos va a servir para perfeccionar esa reflexión y al final llegar al punto el punto óptimo de intentar anticiparse es muy importante entender que las empresas tienen a nivel interno unas fortalezas y unas debilidades pero que dentro de lo que nosotros llamamos ese triángulo estratégico lo que verdaderamente va a pesar es el entorno tanto de la clientela como de la competencia de los que tenemos alrededor que van a intentar actuar en base a esa clientela y aquí entra el entender que dentro de este entorno competitivo es muy importante visualizar que la velocidad de cambio interna tiene que ser al menos tan rápida o mayor que lo que es la velocidad de cambio que se está produciendo la clientela y la competencia para mantenernos competitivos en este entorno tan cambiante es muy importante intentar trabajar nuestras fortalezas y nuestras debilidades aumentando las fortalezas y reduciendo esas debilidades y observar continuamente cómo se está comportando el entorno aquí entra esa visión de que si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultado de encima tal vez el reto está en ser capaces de conocernos a nosotros mismos y conocer el entorno para evitar que al final se genere un desconocimiento una versión al cambio y que al final no seamos capaces de afrontar adecuadamente la situación en la que nos encontramos ¿cuál es el principal reto o el principal freno que en este aspecto nos podemos encontrar? pues que al final nosotros podemos concebir una estrategia muy clara y tener clara cuáles son las circunstancias pero esto implica un cambio cultural una revolución en cuanto a lo que es la cultura de la empresa por eso es tan importante el atender y el conseguir que toda la organización haga ese cambio cultural hacia enfocarse a a a lo que es la estrategia y a entender la necesidad de ese cambio dado el cambio que se nos que se nos ha dado el entorno por ello es tan importante el capital humano el ser capaces de 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 generar equipos con talento y equipos que apoyen a ese a ese cambio cultural es muy importante como hemos dicho el tener claro esa cercanía con clientes y proveedores y tener claro que lo que solía funcionar ya no funciona intentar eh reflexionar sobre cuál va a ser ese cambio y dar al equipo esa libertad para 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 experimentar y para hacer propuestas para y ahí y ahí está esa parte de de derecho de derecho a equivocarse ¿vale? es importante el poder hacer propuestas y y y desarrollar esas propuestas no quedarnos paralizados y lo que se dice o sea los que dicen imposible tienen que apartarse y dejar paso a los que quieren intentarlo ¿vale? dentro de esto es muy importante focalizar focalizar tener claros los objetivos cuáles van a ser los esfuerzos y cuáles son las los resultados que pretendemos obtener con esos esfuerzos el trabajo en equipo y y la cooperación a nivel de tener una escucha activa y compartir mucho la la información y conseguir una una organización que al final va a ser capaz de hacer ese cambio cultural y conseguir ese crecimiento de la velocidad de cambio interno para estar a la altura de lo que son los cambios que se están dando en el entorno ¿eh? ser intransigentes con el conformismo tenaces capaces con una visión de conjunto ¿vale? y con una y con una visión esto hay que meterlo dentro de lo que es la cultura de la empresa ¿eh? y dentro de lo que son los valores y y la voluntad de la empresa hay que al final intentar que esto se desarrolle y al final intentar llevarlo a una visión de lo que es el desarrollo de lo que es el principal capital que tiene la empresa que es el de recursos humanos en cuanto a lo que es el redefinir la organización y tener claro cuál es el puesto y la y la y el cómo tiene que cada uno desarrollar dentro de lo que dentro de lo que es la estructura ¿vale? el tener el tener esa esa visión de lo que es esa dirección por objetivos y ese desarrollo del talento y ese desarrollo de lo que es esa organización que al final derive en lo que es el empezar a trabajar con toda la organización orientada hacia lo que es el mercado de nuestros a partir de aquí pues voy a darle paso a Tomás Guillén que un poco nos va a transmitir un poco este bloque en cuanto a lo que es esa orientación hacia lo que es el cliente y el mercado y los cambios que sí que ya podemos empezar a ir anticipando en cuanto a lo que esta crisis va a acelerar en temas que ya se veían venir desde hace tiempo pero que debido a esta situación en la que nos encontramos indudablemente esto va a correr muchísimo más rápido Tomás no sé si puedes habilitarme el vídeo y así entramos tendrías que habilitar el vídeo tú desde tu ordenador Juanqui Juanqui ¿nos oyes? Sí os oigo Tomás lo tienes que habilitar tú la cámara no 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 es que me dice que no dice que el hospedador lo detuvo pues si le tengo que sobornar o algo me lo dice si acabo de recibir la transferencia y creo que ya puedes vale perfecto muy bien el dinero muero de montañas y te vemos Tomás perfecto nada un poco complementar lo que estaba comentando Juanjo es decir realmente el problema que hay es que el mercado ha cambiado y muchas de las cosas que ya era una tendencia pues evidentemente ahora se se acelera vale entonces muchos clientes pues que lógicamente bueno hay que cambiar el modelo ahora hay que también hay que tener en cuenta que esto es un proceso también evolutivo intentar construir la estrategia de los próximos 3-4 años esta semana no es realmente lo más lo más recomendable hay que ir viendo cómo va evolucionando el mercado el grado de digamos impacto que está teniendo según la cartera de clientes y en los sectores en los que esté trabajando y a partir de ahí ir planteando un plan de acción comercial post-coronavirus que evidentemente es lo que sí que ahora habría que ir trabajando no obstante hay que seguir moviéndose hay que ir activando el funcionamiento de la actividad comercial y dentro de eso pues sí que hay una serie de cosas que evidentemente se pueden ir haciendo lo primero es estar muy cerca de los clientes es decir estamos en una fase de captación comercial compleja porque evidentemente la gente ahora está en otro estadio y en otra escucha y evidentemente lo que sí que tenemos que hacer es estar muy cerca de los clientes que actualmente tenemos el sistema de estar cerca construir confianza con los clientes sería algo absolutamente básico que toda estructura y toda empresa comercial y estructura comercial debería de estar trabajando por supuesto como tú has comentado antes ha habido sectores y tipología de clientes que han incluso crecido con la actividad como decías va por barrios identificar en mi cartera de clientes cuáles son los que han tenido pues han tenido una actividad sostenida incluso creciente y cuáles pues se van a ver afectados más en el corto plazo y más en el medio y largo plazo porque hay sectores que han tenido que parar por así decirlo por decreto y evidentemente son los que primero empezarán a reactivarse y hay sectores que no han tenido una parada tan directa simplemente han bajado muchísimo la actividad pero posiblemente les vaya a costar más retomar la actividad por eso hay que medir por cada una de las carteras de clientes que tenemos el impacto que ha tenido y no solo en nuestros clientes sino en los clientes de nuestro cliente porque según como le vaya a los clientes de nuestro cliente le puede evolucionar al negocio a nuestro cliente son todos los que están en negocios más B2B en el mercado además es la época importante para empezar a utilizar la creación de contenido y lo que es desarrollar actividad digamos de aproximación hacia el cliente eso es lo que hablábamos un poco de digitalizar la aproximación esto ha sido una inflexión se ha movido mucho el mercado y evidentemente nos hemos digitalizado por implosión realmente ahora estamos todos vinculados en ese proceso y todas las empresas tenemos que aprender a desarrollar pues bueno contenidos y aproximación digital que es una de las cosas que se va a quedar dentro de este cambio de mercado y por supuesto tener muy en cuenta que como los recursos y las capacidades son realmente limitadas hay que reclasificar clientes y definir itinerarios por clientes lo que hablaba antes cada cliente va a tener un impacto distinto y va a salir de manera distinta de esta situación y por eso tengo que plantearme un itinerario y una clasificación de clientes en función de la nueva situación a partir de ahí hoy en la función comercial algo muy importante sobre todo en esta época que aún estamos muy virtualizados y digitalizados por el tema de la presencia física y de la gestión comercial física es conseguir desarrollar un contenido y esa aproximación digital que hablábamos y por supuesto trabajar mucho la parte del negocio online ya no solo la comunicación online sino empezar a crear un proceso de transición o de cambio en el en el planteamiento de hecho todo esto es lo que hay que intentar reflejar en un plan de acción comercial una cosa es los próximos 60 días los próximos 50 días que tiene que haber un plan de contención y de fidelización y de trabajar todas estas líneas y luego trabajar un plan que es el que hay que hacer en estos 50 días posterior para cómo coger ese ciclo de reactivación porque evidentemente las tendencias son crecientes cada vez va a haber una función mucho más multicanal los canales están viendo se van reduciendo la comunicación y la relación cada vez es más directa el intermediario cada vez va a tener más difícil justificar su situación tendemos a la desintermediación a la relación directa y eso hay que tenerlo muy en cuenta en muchos modelos comerciales y por supuesto el desarrollo de la parte digital todo lo que es la parte de social de contenidos y de engagement va a ser uno de los puntos importantes además de conseguir un posicionamiento más por la personalidad y por la diferenciación como suelo decir ya no es importante lo que vendo sino cómo lo vendo y en ese cómo la experiencia de cliente y esa personalidad diferenciadora va a ser uno de los puntos importantes junto por desgracia esto es una implosión también muy rápida se habla mucho de la digitalización pero evidentemente toda la parte de las tecnologías va a ser de un alto impacto en el proceso de los modelos de negocio así simple y llanamente hay empresas que aún están en ciclo de utilizar la tecnología como herramienta de comunicación en redes sociales en toda una serie de cosas pero aquí hay una carrera casi infinita donde evidentemente el comercio electrónico va a entrar aunque hay muchas empresas que lo quieren aguantar para no entrar en conflicto de canal todo se puede vender realmente a través de internet otra fase distinta es quién puede utilizar internet para distribuir su producto que es cuando el modelo de negocio será un cambio radical y aquí lo importante no es que lo haga yo sino con que lo hagan competidores ya me están alterando mi mercado y voy a tener que competir con gente que distribuye digitalmente y eso tiene tres características distribuye en tiempo real en todo el mundo y con un costo de distribución gratuito y eso es un cambio que pocos negocios van a poder mantener y aguantar a la hora de competir en esos mercados y al final es evolucionar hacia sistemas integrados de mercado lo que se llama las empresas que se gestionan por información y dentro de todo esto la parte de tecnología es un poco lo que llamamos la tormenta perfecta hay que decir ahí tenemos muchísimos datos existe la posibilidad de geolocalización el big data el internet de las cosas y además la tecnología se puede pagar por uso la tenemos en la nube no hace falta grandes inversiones tecnológicas y es muy asequible incluso la propia inteligencia artificial que les pega en este 2020 y ya que se está demostrando en muchas de las situaciones que se han producido en la crisis realmente en este proceso hasta es accesible para cualquier pequeña y mediana empresa pagando por uso y por aplicaciones muy concretas pero lo que sí que hay que tener muy en cuenta porque a veces la tecnología nos llena de palabras y uno no sabe cómo digerirlas que como solemos decir nosotros cualquier plan de transformación digital es un sándwich es decir está claro que la tecnología es relevante que aplicaciones que herramientas todo lo que vamos a utilizar pero hay dos capas que son imprescindibles para que el proyecto funcione por un lado todo lo que es la estrategia de negocio todo lo que es ese plan de reenfoque reorientación que tenemos que ir haciendo porque como comentaba Juanjo al principio la velocidad de cambio interno partido de la velocidad de cambio externo ha de ser mayor que uno y lo que está claro es que la velocidad de cambio externo no es que ha sido rápida ha mutado hemos tenido una mutación de mercado y a partir de este mes de junio cuando salgamos al mercado habrá que ver cómo mutamos nuestro modelo de negocio nuestra organización y nuestra manera de defender una propuesta de valor en el mercado por eso esto tiene un componente de estrategia de negocio y un componente de cultura que tiene que ver con las personas que es al final el otro elemento que está vinculado a la parte de tecnología por eso hablamos de una redefinición de la estrategia en los procesos en los modelos de control con una orientación a la acción y con un planteamiento muy orientado al desarrollo del talento y una manera de organizarse completamente distinta aunque como también comentaba Juanjo un poco por terminar en esto no hay grandes secretos sino que esto lo que va a suponer es pues trabajar con muchísima cliente orientación un esfuerzo de trabajo grande vamos a tener que desaprender para volver a aprender y eso es una de las cosas que más cuesta y por supuesto con muchísima implicación y constancia porque esto tiene que ser un trabajo todos los aspectos culturales como comentaba Juanjo tienen mucho peso por desgracia más peso que cualquier plan estratégico incluso cualquier tecnología sino que tiene que ver con esa implicación y constancia por parte de la organización y con unos valores comunes para poder conseguir reflotar y replantear el modelo de negocio y tener una posición competitiva para los próximos años y para eso estamos nosotros para echar una mano en lo que podamos en todo ese ese reenfoque y esa reorientación en la que en la que podamos nosotros aportar muy bien muchas gracias Tomás muchas gracias Juanjo vamos a dar paso al apartado de preguntas os recuerdo a todos los asistentes que por favor hagámoslo a través del bloque de preguntas y respuestas y yo iré enunciando esas preguntas como siempre a mí me gusta hacer una reflexión y empezar yo con esa parte de preguntas así que Tomás y Juanjo tengo una pregunta para vosotros a veces es más sencillo cambiar la estrategia que cambiar la cultura de una organización pero es que de la noche a la mañana nos toca cambiar la estrategia y nos toca cambiar la cultura porque si no no podemos avanzar hacia ese proceso de cambio ¿qué pasa cuando tenemos una organización muy orientada a las normas a esos procesos y de repente hay que pivotar corriendo ¿vale? y tienes el lastre de esa parte de cultura que o cambias o no avanzas entonces ¿alguna recomendación para migrar rápido a una cultura más orientada al riesgo a los resultados etcétera? Sí, a ver un poco lo que estaba comentando antes Juanjo al principio es decir una de las cosas es que va a haber que dejar mucho espacio para el error ¿vale? es decir que evidentemente el problema que hay es que hoy no tenemos un único modelo aún no estamos en un horizonte de visión de mercado y de impacto no puede estar leyendo documentos información sobre estimaciones cambios de pautas de consumo etcétera que está existiendo en el mercado pero hay que ver qué es lo que queda realmente de eso de que qué consumos o qué comportamientos está teniendo la gente en este momento es distinto de los datos como tendremos en datos de junio de julio de agosto incluso cómo cambiará el año y el comportamiento también del mercado entonces todo eso tenemos que ir viendo cómo va asentando y a partir de ahí tendremos que ir adaptando el proceso nosotros siempre solemos decir que ese problema de la velocidad de cambio interno no es específico solo de nuestra empresa sino que hay que ponerlo en una carrera competitiva con todos los demás como suele decir no me preocupa excesivamente mi velocidad de cambio si mi velocidad de cambio es superior al del resto de la competencia vale esto al final es un proceso que nos ha pillado a contrapié a todas las a todas las empresas y hay que ir pues como comentaba antes desaprendiendo e ir generando espacios nuevos ahora lo que sí que está claro es que modelos mucho más colaborativos modelos mucho más flexibles modelos mucho más digitales y sobre todo una palabra que ya estaba pero que ahora va a crecer más que es agilidad que de los temas agil todo lo que son procesos y formatos de trabajo de organización en formatos ágiles son los que van a ser realmente la clave a partir de ahí pues hay que ver como tú decías cómo cambiar culturalmente e ir introduciendo esos parámetros y ahí sí que va a depender mucho también en una de las slides que comentaba Juanjo de cómo se lidera ese proceso y ese proceso se lidera desde arriba en la dirección es decir que todo lo que he estado explicando de agilidad error o espacio para el error todo lo que es virtualizado colaborativo digital no tiene que salir de las palabras o del texto de un plan estratégico sino tiene que emanar del comportamiento de la propiedad y del equipo directivo es la única manera de ganar esa velocidad de movimiento es muy importante esa participación del equipo directivo y esa aportación de talento del equipo directivo en lo que es ese desarrollo de lo que es la estrategia con esa agilidad que Tomás está comentando es fundamental el identificar el talento y el conseguir que todos remen en la misma dirección con una visión de conjunto y favoreciendo mucho la transparencia en cuanto a los planteamientos que se están haciendo desde la propiedad y dentro de la empresa El otro día lo comentábamos pero hoy más que nunca necesitamos líderes dentro de las organizaciones ¿no? Así es Muy bien otra pregunta has comentado que es importante conocer el entorno ¿qué estrategias podemos usar para conocer un entorno tan cambiante como la actual? ¿Cuál sería para ti el primer paso que tendríamos que dar en este momento? Vale digamos que hay como distintas dimensiones hay una que tendría que ser más un planteamiento de un entorno general que ahí pues de lo que se trata es un poco de ir viendo que yo supongo que pues bueno más o menos cada uno puede ir teniendo fuentes de escenarios gente que pues de alguna manera prevé gente que está estudiando y que evidentemente se proyecta una serie de información y que se comparte entre las empresas los organismos las instituciones todo este tipo de digamos información del entorno general es bastante es bastante habitual que se pueda que se pueda acceder las asociaciones empresariales todo este tipo de cosas normalmente están ofreciendo información también de ese tipo ¿vale? son previsiones son escenarios y que todo hay que cogerlo con mucho margen pues vamos a llamarle de error porque evidentemente por desgracia nunca hemos vivido una situación de este tipo y nunca se ha puesto nunca se ha inducido un coma a la situación económica para poder parar y para ver luego cómo se va a reactivar y no está claro qué cosas van a quedar como secuelas y qué cosas van a cambiar completamente los especialistas dicen no ahora va cuando salgamos de aquí viajaremos mucho más y otros pues dicen no al revés esto es el principio de la desglobalización y otros te dicen que va esto es el principio de la globalización total es una enfermedad que ha ocurrido para todo el mundo y vamos a tener un sentimiento de todo el mundo por cogerte dos polos completamente distintos defendidos por especialistas al final el problema es que hay una parte del entorno general y luego sí que hay una parte más específica que es la que sí que tiene que controlar mucho más la empresa y es como decía antes por ejemplo qué está haciendo la competencia yo generarme cualquier sistema de alerta seguimiento de qué está haciendo la competencia y qué están haciendo mis clientes es muy importante y hoy gracias a Dios como todo lo tenemos mover prácticamente digital creo que Tomás se nos ha quedado congelado sí bueno yo un poco siguiendo ese argumento es ese análisis del microentorno y ese intentar de alguna forma digitalmente estar monitorizando todo lo que es la situación de la competencia y de los y de los clientes cada vez tenemos más métodos para para conseguir alertas en cuanto a toda la información que en principio va apareciendo sobre esa visión de ese microentorno intentar de alguna forma estar al tanto y alerta sobre todo lo que está sobre todo lo que está pasando en ese microentorno sí me he quedado congelado también no te preocupes ya estoy ¿cómo y cuándo creéis que van a salir las grandes economías como Estados Unidos y Rusia? perdón ¿puedo repetir? ¿cómo? ¿y cuándo creéis que van a salir las grandes economías Estados Unidos y Rusia? a ver un poco esto va va en cadena y pienso que bueno con respecto a Rusia no tenemos tanta información pero al final en cuanto a Estados Unidos pues van por lo que parece un paso por detrás en cuanto a lo que en cuanto a lo que es la situación en España entonces pues quizá pues lo que hay que hacer es lanzar esa visión de que de que esas grandes economías quizá dentro de todo lo que es ese proceso van a tardar más que nosotros porque desgraciadamente nosotros lo hemos vivido antes pero al final no deja de ser de ser suposiciones y suposiciones macroeconómicas ¿no? Muy bien ¿cómo pensáis que se verá afectado el sector de la moda y la publicidad tras este confinamiento? Pues indudablemente lo que es el el entorno online se va a ver muchísimo más reforzado si ya veíamos que antes de que esto pasase que teníamos esa parte de lucha entre lo físico y entre lo digital y que lo digital cada vez iba ganando más bueno a lo físico indudablemente lo que es esa ganancia se va a multiplicar y se va a acelerar muchísimo todo aquello que sea tanto por costumbre del consumidor que con la circunstancia en la que estamos al final nos está empujando a meternos en eso que para un tipo de consumidores resultaba totalmente extraño y que cada vez se habrán familiarizado más como por la circunstancia de ese miedo o de esa visión de que esa salida pues al final va a ser más complicada en cuanto a lo que es lo físico creo que Tomás ya lo tenemos recuperado en la que se ha quedado me he quedado en el limbo bienvenido de nuevo muy bien vengo del más allá nada un poco por lo que estás comentando tú mismo Juanjo vale yo sí que es verdad que el sector como pues el tema de la publicidad y sobre todo en los formatos digitales ahora es de los típicos que va a sufrir un parón porque la gente lo primero que ha hecho es cortar una parte de su presupuesto pero evidentemente es el sector de la publicidad que más va a salir fortalecido es decir realmente la gran ventaja que tiene la inversión publicitaria sobre todo en formatos digitales es que me permite una medición de la inversión y cada euro puedo medir los resultados que lo que es los medios de comunicación y la publicidad más genérica o de los modelos digamos más tradicionales no puede tener la circunstancia hoy es distinta la televisión ha subido hay una serie de cosas pero los formatos digitales en publicidad van a crecer y van a tener un desarrollo y un crecimiento cada vez mayor la gente tendrá que digamos reponderar su porcentaje la cantidad va a caer porque el marketing pues es una de las áreas que por desgracia enseguida se corta con ese ejercicio que has explicado antes de quitar costes después del slide que has puesto quitar los costes fijos y la publicidad por desgracia está dentro de ese proceso pero evidentemente para moverse hoy comercialmente tendré el presupuesto que pueda tener pero el porcentaje que destinaré a los modelos digitales va a ser muchísimo más grande que cualquier otro formato Muchas gracias Juanjo Tomás tenemos un montón de preguntas así que sí que os pediría un poco abreviar las respuestas hay algún participante que nos dice que ha entrado tarde que no se preocupen que a partir de mañana enviaremos la presentación y enviaremos la grabación para que la puedan ver una pregunta muy concreta le dijo un taller mecánico ¿creéis que la recuperación va a ser en V en U en L? Yo para los talleres pensaría en una L si luego conseguimos que tenga inclinación digamos mejor es decir que esto es como fases habrá una fase que el día que se abra subirá al pico porque hay mucha actividad retenida por así decirlo y la gente al taller obviamente le aparecerá un periodo acumulado de todos estos dos, tres meses que evidentemente va a salir pero luego evidentemente los procesos por ejemplo de bienes de consumo duradero los coches los muebles las casas todo ese tipo de cosas están muy condicionados con el comportamiento por la confianza porque son compras planificadas y las compras planificadas se ve mucho el escenario de futuro y la confianza que tengan en el futuro y posiblemente hasta que eso no se recupere todo ese tipo de actividades se va a notar más Muy bien ¿Cómo proveéis el impacto económico en relación a los sectores dentro de la provincia de Alicante? A ver yo el principal el problema que tenemos en la provincia de Alicante es la concentración del peso que tiene en ciertos sectores como pues en el tema del turismo el tema también obviamente relacionado con la vivienda residencial que todo ese tipo de cosas son de las que estaba comentando antes que va a afectar la parte del turismo va a depender mucho de cómo se active y la facilidad o no que se ponga del movimiento de las personas que es una de las dudas que se tiene del proceso progresivo de digamos de ir quitando o eliminando el confinamiento que es decir cómo se va a ir desarrollando a nivel internacional porque eso va a afectar mucho al movimiento de las personas Muy bien habéis comentado que posiblemente la figura de intermediación tendrá a desaparecer ¿Creéis que los negocios como por ejemplo inmobiliarias que es un agente de intermediación podrán ir desapareciendo? Tendrán que tener modelos mucho más mucho más directos que otros al final la intermediación tiene sentido si es capaz de aportar una capa de valor en ese en ese en ese proceso tanto que la experiencia de cliente En la propuesta de valor y que al final cada vez va a estar más restringido a esa propuesta de valor que tiene que estar muy claro en esos modelos de intermediación Y de hecho el tema por ejemplo de agencias inmobiliarias sí que es un trabajo que ya hay mucha gente por lo que comentábamos que aunque uno no lo haga si lo hacen los competidores te empieza a cambiar tu entorno que cada vez se está digitalizando más es decir por lo que estamos comentando es para vender una casa a una persona que está en el extranjero perfectamente puede utilizar formatos cada vez más virtualizados para poder tener esa relación será uno de los sectores que cambiará por el impacto tecnológico y por los cambios de pauta de consumo que pueden existir nosotros siempre decimos que mientras tú tengas la demanda eres realmente el que va a poder mandar si tú tienes una cartera de clientes que confían en ti para comprarte cosas ese será tu valor pero no será si hablo de una inmobiliaria la oferta de pisos que yo tengo que se puede encontrar en cualquier otro sitio sino que tendrá que ser la manera de cómo me relaciono con mis clientes y cómo tengo esos clientes fidelizados y enganchados a mi modelo de negocio Muy bien una afirmación y uno de los participantes pregunta que qué pensáis si él los préstamos concedidos en tiempos de crisis son a bajo o nulo interés a pesar del mayor índice de apalancamiento puede ser bueno por la bajada del coste del pasivo y bien empleado aumentar la rentabilidad por ser mayor la lucratividad del activo ¿qué opináis? Yo ahí tendría mucho cuidado en la parte económica también hicimos ya hace unos días hay que ser muy prudentes básicamente porque la financiación que se está dando es un horizonte casi todo el mundo está cogiendo a cuatro o cinco años pero estoy financiando muchas cosas de corto plazo entonces eso me puede dar una estructura financiera un tanto desequilibrada y por desgracia pues los bancos también están ayudando a reconvertir producto que yo tengo más de corto plazo a ese básicamente para sacar ellos su riesgo y llevarlo a los formatos avalados por el Estado obviamente su negocio y eso puede llevarme a que a lo mejor ahora tengo una financiación que la meto en el corto plazo a largo plazo y cuando vuelva a necesitar algún tipo de financiación a corto no me la vayan a dar porque ya tengo un grado de endeudamiento metido en estos programas o en estas líneas que ahora hay actualmente pues hay que pensar que esto es una carrera de largo plazo no es como resolver los próximos seis meses y dentro de eso hay que tener un análisis y una estructura financiera coherente con cada una de las partidas donde yo voy a entrar y voy a activar Sí, la teoría del apalancamiento sobre un pasivo con un coste bajo y al que se consigue del activo sacar una rentabilidad elevada está bien lo que pasa es que lo que sí que hay que tener en cuenta es la devolución de esa deuda y cómo se puede afrontar esa devolución de esa deuda cuando lo que estamos intentando de alguna forma es conseguir liquidez para tapar pérdidas pérdidas que se están generando entonces ahí es donde hay que ser muy cautos Como solemos decir ahora si lo necesitas tienes que coger el dinero pero tal como lo coges prepárate de hacer un plan estratégico para reorientar la compañía y con un mercado de creciente y de muchísima presión competitiva cómo ser capaz de ganar dinero y poder devolver eso que hasta ahora no tenías que es ese endeudamiento que te va a aparecer y a partir de ahí es un trabajo de reorientar la compañía Buenas tardes ¿Qué comportamientos esperan en sectores como el retail? ¿Creéis que van a ser determinantes las restricciones políticas o tendrá que ver más con el propio comportamiento de los clientes? ¿Creéis que el distanciamiento social sobre todo en los puntos de venta son compatibles con una venta al detalle lo suficientemente completa en lo que a base en lo que la base es la confianza y el tiempo invertido con el cliente? El retail ya venía revolucionándose a todos los niveles y ahora más no sé cuál es vuestra opinión al respecto Sí, a ver yo el tema del retail como tú muy bien dices Juan Carlos ya era un proceso que ya estaba cambiando es decir que el tema de ir a los formatos multicanal donde tengo que compatibilizar los formatos digitales los formatos presenciales o físicos el cómo tengo que ir evolucionando los modelos de negocio el que tengo que ir pues como ya estaba la mayoría de las empresas reduciendo la capilaridad entre muchas tiendas ir a más concentraciones de flagship o tiendas más book insignia que me den la experiencia de marca de cliente todo lo que estábamos hablando antes que es relevante y a partir de ahí tener un modelo pues más digitalizado y virtualizado además de compatible con el negocio de retail físico eso es algo que era una tendencia que ya se estaba poniendo ahora lo que pasa es que va a acelerarse respecto a cómo va a cambiar el mercado los consumidores pues yo dejaría un poquitín más para ver realmente esas pautas aquí va a haber una primera época que será digamos pos salida de las casas que será digamos de aquí al verano y luego a partir del verano como comentaba Juanjo que ya cojamos el arranque del curso y especialmente el arranque del año donde iremos viendo qué cosas han sedimentado de verdad y han supuesto una pauta de cambio en el comportamiento del consumidor lo que está claro es que nos hemos forzado todos a ser mucho más digitales y eso sí que es difícil que vaya para atrás no quiere decir que vaya a desaparecer el retail pero evidentemente el grado de esfuerzo que hemos hecho todas las empresas por esta implosión pues evidentemente va a suponer que eso no va a tener un camino de volver a la situación anterior y esa experiencia digital mucho retail ya la ha puesto en marcha no tenía ni modelo logístico se ha tenido que buscar la vida porque es la única manera de que su comercio puede funcionar poco hasta pequeños comercios que era impensable que una frutería o que cualquier empresa pequeña se planteara eso además es la típica y cuando lo diga sí bueno esto no es para mí ya llegará esto y de la noche a la mañana en prácticamente un mes ha tenido que montar todo un sistema para poder sobrevivir esa evolución no irá para atrás ¿cómo afrontar desde la dirección la toma de decisiones con la inseguridad jurídica que tenemos ahora mismo por ejemplo el tema de los ERTE la inseguridad jurídica está ahí lo que lo que quiero transmitir la idea es que no hacer nada al final ante esa inseguridad jurídica es peor entonces lo que hay que intentar es atarlo al máximo y para eso está el estar bien asesorado el intentar al final dar todos los pasos de una forma lo más correcta posible pero en esta circunstancia más allá de eso lo que sí que no se puede caer es en la parálisis por la inseguridad estoy de acuerdo con esa visión Sí ahí el tema como cuenta Juanjo es asumir que hay un espacio de riesgo por eso las decisiones más estructurales no hay que tomarlas ahora en el corto corto plazo evidentemente el problema que hay es que es una experiencia tan nueva para todos que yo conforme va saliendo un decreto ley según el gabinete jurídico que lleva la empresa cuando estamos trabajando con ellos pues las interpretaciones son distintas y ellos mismos juegan con la interpretación de lo que entienden porque aún no hay experiencias de expedientes que ni se han tirado para atrás porque evidentemente no hay un histórico entonces hay que asumir que estamos en un planteamiento totalmente exploratorio y en esos escenarios pues evidentemente hay que avanzar hay que aprender y tener un proceso pues bueno rápido para acertar o para fallar pero que sea rápido para poder reaccionar ¿qué pensáis de los problemas de liquidez que habrá en el mercado especialmente en España y de una eventual segunda oleada del virus en otoño? ¿soluciones alternativas de financiación? A ver hoy realmente el problema como estaba comentando antes es que a corto plazo ahora prácticamente esta semana ya todo el mundo está firmando ICOs y está tirando de las líneas de financiación esas están claras y más o menos los bancos por cómo se ha montado el sistema de reparto hasta están llamando proactivamente es decir que estoy seguro que muchos de los que están escuchando pues ha recibido de las distintas entidades bancarias ya le hemos preconcedido según su situación una cierta cantidad de préstamo es decir que eso está fluyendo muy rápido porque los bancos tienen una presión comercial muy grande para poderlo colocar dentro del mercado luego ya una vez se agote ese circuito ya tendrá que venir más con líneas que salgan a nivel europeo que es otra del bloque que se está esperando realmente de activación directa porque quizás a lo mejor en toda esta crisis quien ha pasado más de perfil que es la Unión Europea como respuesta como Unión Europea sino que cada país pues ha tenido que buscar su situación entonces de ahí es donde deberían de venir modelos más estructurales a medio y largo plazo de financiación pero evidentemente la de corto plazo es la que tenemos ahora y es la que habría que funcionar de todas formas nosotros en la parte de financiación siempre pensamos como comentaba antes que tiene que estar vinculada a cuál es mi plan de negocio para esa devolución porque realmente el problema es que la atención financiera va a ser importante va a ser importante a final de año y sobre todo a lo largo del 2021 cuando las cuentas del 2020 pues evidentemente ya traigan una información y unos datos que difícilmente se van a poder cambiar porque evidentemente ahora los datos es el impacto que tengo estimado y las cuentas del 2019 que casi las tengo terminadas de hecho en algunos en el registro formalmente aún tengo las del 2018 con lo cual aún tengo una información bastante positiva luego esa información conforme termine el 2020 será muy distinta por el impacto que va a suponer en muchas empresas ¿Cómo pensáis que se comportará la oferta del mercado? ¿Habrá bajada de precios en general? Sí, a ver la variable precio siempre es por desgracia la variable recurrente en la estrategia en la estrategia comercial siempre va a estar la variable precio y en un mercado más globalizado y digitalizado que como estábamos antes aún más siempre decimos que en un mercado 100% globalizado y digitalizado el mundo tiende al precio mínimo mundial y es muy difícil que una empresa de Alicante pueda defenderse con el precio mínimo mundial con lo cual la variable precio es una parte de la propuesta de valor pero trabajar con precio precio y precio va a ser muy difícil conforme el mercado se globaliza y se digitaliza en un área geográfica pequeña con unas ciertas ventajas digamos de proximidad a cliente se puede defender una cierta política de precio pero cuando yo voy a precio precio en un mercado global y digitalizado es muy difícil hay que buscar otros elementos de propuesta de valor y ahí sí que hay que trabajar más con micro segmentar ver con qué tipo de clientes cuál es mi propuesta y como decía antes no tanto el qué vendo sino el cómo lo vendo que es donde puedo realmente marcar una diferenciación muy bien hay gente que nos está preguntando de nuevo sobre si van a poder tener la presentación y el vídeo recuerdo que mañana todos los asistentes recibirán un correo electrónico con la encuesta con el vídeo y con la presentación hay gente también que nos está preguntando sobre la financiación sobre los ecos etcétera si pueden acceder al canal youtube tanto de Acuera como de Fundesen están todos los webinars que hemos hecho la semana pasada y encontrarán uno sobre financiación otra pregunta ¿crees que la situación presente favorecerá el desarrollo de la industria propia al haber visto la gran dependencia del exterior a pesar de sus costos tan competitivos? Va a haber una cultura vamos a llamarle de reforzar o valorizar más la actividad nuestra ya ocurría en muchas empresas ya estábamos trabajando por la parte de proveedores una desconcentración de país riesgo proveedores de ciertas zonas realmente esto lo que ha hecho es poner en evidencia esas situaciones de concentración de riesgo país que se tenía al final cuando empezó todo esto que no pensábamos que iba a tener esta extensión lo que puso en evidencia era una serie de problemas y es que al final concentrar las compras y la actividad productiva o industrial en un país como pueda ser China pues evidentemente luego te da unos condicionantes como ocurrieron cuando al principio parecía que iba a estar focalizado más en aquel mercado realmente el desarrollar una actividad industrial aquí va a ser una de las prioridades a partir de ahí otra cosa es que esa industria pueda encontrar un espacio competitivo donde vuelvo al tema el precio no será tendrá que ser por lo que llamamos modelos industriales modelos artesanales industriales poder hacer productos más a medida tiradas mucho más cortas productos y series digamos más personalizadas individualizadas por clientes tener unos plazos de respuesta que si no es vía aéreos y desde China es imposible de hecho en muchos sectores que ya se estaba trabajando la desconcentración de riesgo no sé por ejemplo en sectores como el textil incluso es buscar otras zonas de aprovisionamiento que no sean tan lejanas el crecimiento que está teniendo la industria en Portugal aparte de los incentivos económicos que está recibiendo por parte del gobierno es la proximidad geográfica como alternativa de aprovisionamiento es decir buscar aprovisionamiento en Europa como se va a decir a tiro de camión es uno de los ejercicios que muchas empresas ya estaban haciendo varios años atrás ahora lo que pasa es que todo esto lo va a acentuar y dentro de eso hay un espacio para que la industria nuestra se pueda desarrollar pero con otro modelo de negocio no peleando en precio porque se va a ser imposible el cambio exactamente porque viene determinado pues esta situación no tiene precedentes ha sido inesperado y no tiene una lógica financiera mercantil o si y como podemos saber hacia donde se dirige el mercado que tipo de productos eran más interesantes o destacados para proceder a un enfoque estratégico de inversión a ver el cambio de por si es una variable que es absolutamente exógena y no es controlable en ningún momento por la empresa como solemos decir la actitud ante ese cambio y las acciones para crear mis circunstancias sí que dependen de nosotros y de la empresa es decir que al final el cambio ha ocurrido para todos va a haber como comentaba Juanjo antes por barrios sectores que van a tener más impacto pero luego estará cada una de las empresas y cada una de las organizaciones y cada una de las personas ahí es donde sí que de verdad está realmente el trabajo ante esa variable de cambio es una situación completamente nueva aunque se habla mucho de la crisis del 2008 no tiene que ver nada con la crisis del 2008 la crisis del 2008 fue completamente distinta venía por circunstancias distintas y prácticamente pues desde septiembre del 2007 que fue cuando Lehman Brothers empezó a tener problemas hasta prácticamente bien entrado el 2008 incluso principio del 2009 en muchos sectores es el casi el año y medio que estuvo fraguando y entrando por sectores esa crisis acentuada por el planteamiento financiero aquí no es tanto una crisis financiera de hecho los bancos les pillan una posición distinta mucho más proactiva y es una crisis de demanda realmente primero se planteó que podría ser una crisis de aprovisionamiento y que iba a estrangular la actividad por la actividad concentrada que teníamos en China pero evidentemente ahora ya no estamos en esa situación sino que es una crisis realmente de demanda cómo se vaya a reactivar la demanda en qué sectores y en qué actividades pues hoy por hoy es demasiado pronto y hay muchos estudios y muchos comportamientos que están cambiando como suelo decir hace dos semanas los productos el papel higiénico eran la estrella y esta semana pues eran las cervezas y la levadura vale es decir la levadura se ha convertido esta semana en el oro negro porque todo el mundo le ha dado por cocinar por hacerse par y por una serie de cosas y hoy los supermercados el bien escaso es la levadura hace una semana o hace dos semanas quién iba a pensar que eso iba a ocurrir dice que estamos en un proceso de cambio constante que lo único que podemos hacer es observarlo monitorizarlo para ver lo que puede afectar a lo nuestro e ir viendo que va consolidando en ese cambio de comportamiento a los próximos meses no esta semana ni este mes ni el mes que viene esto hay que mirarlo para después del verano Buenas tardes me gustaría preguntarles acerca de una posible aplicación del helicóptero monetario ¿es posible que en caso de su aplicación se genere un exceso de la capacidad por parte de las empresas? ¿es posible que si se aplica esta medida aumente la inflación y como consecuencia se produzca una pérdida del poder adquisitivo por parte del consumidor? Si nos referimos a darle a la máquina de hacer dinero yo creo que principalmente los países del norte de Europa van a ser los que van a estar en contra porque al final eso implica el poner tabla rasa a lo que es a lo que es la generación de riqueza o la riqueza ya generada en los distintos países con lo cual no creo que se vaya a dar esa circunstancia en alguna al final darle a ese helicóptero del dinero no creo que pueda ser un horizonte un horizonte plausible a priori no sé tú Tomás como lo y sobre todo por lo que comentaba un poco antes que las condiciones financieras si es que hoy el tipo de interés y la situación que tenemos es una situación vamos a llamarle ya muy muy baja esto posiblemente tenga que venir más con y sobre todo es lo que más se está recabando por unas políticas fiscales más activas el que pueda revertir directamente a las empresas y a los consumidores posiblemente tenga que venir con otro tipo de medidas que no solo sirvan la política monetaria e inundar otra vez el mercado de dinero sino que esto tiene que venir más con una parte de apoyos incentivos a la actividad empresarial al consumo y con un ejercicio que posiblemente no tenga tantos que ver solo exclusivamente con la política monetaria y más con las políticas fiscales y toda una serie de medidas que ayuden a reactivar la economía Muy bien es una pregunta que se repite mucho y sobre todo en la zona de Alicante por el sector de influencia que tenemos y que hace referencia a la evolución del sector turismo con una semana santa hay un puente de mayo parados ¿cómo van a poder recuperarse estas empresas? Aerolíneas alquiler de coches hoteles restaurantes etcétera Sí quizás el yo el problema que hay es que independientemente aquí estamos jugando con unas fechas teóricamente para poder quitar el estado de alarma pero evidentemente no las tenemos ni mucho menos con toda certidumbre entonces yo el principal problema que hay es que con que se retrase un poquitín todo este proceso digamos ya formal y de decreto la temporada la temporada del verano va a ser muy difícil la temporada podemos decir que se pierde uno de los problemas que hay es cómo reactivar una confianza de gente que no va a querer a priori moverse mucho tendrá que salvarse con un turismo más doméstico y con unas características donde os estaba comentando también con una empresa que también está un poco dentro del sector es decir que es que hay muchas empresas que ya de entrada en agosto si se reactiva un poco con la cantidad de vacaciones permisos retribuidos etcétera que se ha dado es que tampoco va a ser un mes súper estival donde la gente va a estar un mes de vacaciones sino que la filosofía será más una semana de vacaciones un viernes y un lunes es decir que van a ser movimientos y circunstancias más vamos a llamarle domésticas y de no una parada y una actividad como tal es decir que con que se retrase un poco y no se pueda reactivar aunque haya campañas digitales de marketing que están preparando y que se van a lanzar y toda una serie de cosas para reactivar va a ser muy difícil que en junio pueda venir gente a disfrutar de todo lo que es la oferta turística en un sentido normalizado sino que tendrá que ser pues una campaña absolutamente transitoria y eso sí prepararnos bien para estar en ese punto de salida adecuado para la campaña siguiente bueno como siempre como nosotros estamos hablando parece que casi todas las fiestas las vamos a tener en el último cuatrimestre que también es un ejercicio de que San Juan las fallas quiero decir hay toda una serie de actividades que todas se han pasado también al mes de septiembre octubre y noviembre con lo cual no sé si estaremos trabajando o estaremos todos realmente recuperando todas las fiestas del primer semestre pero evidentemente va a ser una época absolutamente transitoria y hay que pensar más en qué puedo hacer y cómo reactivar mi modelo pensando más en el año que viene por desgracia una pregunta referente a la financiación muchas gracias me ha parecido realmente interesante nuestra empresa hemos seguido básicamente todo lo que habéis dicho podríais darnos más información sobre las medidas de financiación o si pensáis que hay algunas más recomendables que otras imagino dentro de eso si tenemos la pregunta luego si quieres podemos directamente hablar y poder plantear porque la situación un poco financiera y las distintas medidas sí que depende de la tipología de las empresas que hay hay una serie de líneas más específicas para micropymes y autónomos y con una serie de condiciones y luego hay otras que además dependiendo un poquitín de la actividad y que esté de un impacto más directo o no en función por ejemplo del sector y lo que estabas comentando hay más facilidad para conseguir ciertas líneas no tenemos ningún problema Juan Carlos en cualquier duda relativa a todos los temas económicos y financieros el poder contestar directamente con tener la dirección el correo o el teléfono podemos hablar y todo lo que podamos ayudar sin ningún problema entonces ahora un poco nuestra prioridad es poder ayudar a las empresas en este proceso de adaptación y de cambio y dentro de eso pues evidentemente todo ese tipo de cosas tienen un carácter un poquitín más personalizado en el sentido de la situación que tiene la empresa y totalmente gratuito sino simplemente por darle la información pero que le sirva de verdad y que esté adaptada vale pues si os parece Juanjo luego a la finalización recordamos el correo electrónico tuyo Juanjo para que directamente te puedan escribir y te hagan esas dudas ya un poco más concretas una pregunta sobre Latinoamérica ¿cómo creéis que afectará? Latinoamérica digamos están en un ciclo aún un poquitín más retrasado en refiero al impacto y a la evolución está claro que con qué grado de impacto y de digamos recuperación va a depender mucho de las distintas medidas que se vayan tomando está claro que hay sistemas tanto sociales como sanitarios que están menos desarrollados y evidentemente eso puede generar un impacto en la población y en la economía y en el mercado muchísimo más grande es igual que las situaciones en India o en una serie hay una serie de mercados que hay que ver realmente la curva cómo evoluciona esa curva y qué grado digamos de parada y de impacto puede suponer hay sitios donde plantea que puede ser otra crisis sociopolítica incluso de volver a modelos más populistas y de revolución es decir que hay gente desde la más digamos catastrofista hasta gente que será pues como un paso de economía global donde todos vamos a tener ese parón pero que no será especialmente más significativo hay opiniones en los dos en los dos extremos en la línea del resto del mundo o de una manera mucho más traumática ahí sí que va a depender el impacto que pueda tener el proceso sanitario una reflexión interesante buenas tardes qué escenario prevéis a corto y medio plazo en el sector de la distribución del automóvil en entornos muy locales en China parece ser que está creciendo la venta de coches en contra de la utilización de servicios públicos sí o sea realmente el uso de lo privado va a crecer es que vamos a salir con miedo el problema de todo esto es que ahora estamos en casa y estamos muy protegidos pero cuando empezamos a salir nos vamos a dar cuenta de que el grado de exposición que tenemos es muy grande lo que pasa que antes no éramos conscientes ni teníamos ninguna percepción de peligro pero evidentemente eso es así lo que más ha caído es el transporte público o sea comparativamente con el ratio y eso va a ir creciendo la gente hasta que se vuelva a subir a un autobús con gente completamente desconocida y sentarse al lado y eso va a costar muchísimo pero eso y como ir a un espectáculo ir al cine y la persona de al lado estar sentada y toser y automáticamente que es que eso va a depender mucho de hecho pues bueno en países y en China y en Corea se están utilizando tecnologías para hacer que por ejemplo cuando entras a un sitio esas personas que están contigo han pasado previamente ese chequeo y saben que están digamos no son portadoras ni están enfermas es decir va a haber que buscar sistemas para dar tranquilidad y confianza y el tema del coche pues evidentemente sí que crecerá otra cosa es las ventas de coche o el uso del coche que ahí es donde habría que realmente ver la combinación por lo que estaba contando porque es la compra de un bien duradero pero el coche en sí el uso del coche va a crecer seguro seguro o sea el tema público va a sufrir ¿Qué estrategias se pedirá perdón perdón Juanjo sí sí no y indudablemente que lo que es la parte de venta al final el online va también a crecer una barbaridad el que haya una oferta online y que haya una demanda que crecerá por eso bien ¿Habrá sector ocio por ejemplo bares, cafeterías o restaurantes quizás a lo mejor tengan que reorientar sus modelos en el corto y poder ofrecer comida a domicilio etcétera ¿Qué estrategias se podrían utilizar desde la dirección de la empresa para dar una seguridad realista al conjunto de la organización por el miedo que puedan sentir los trabajadores en referencia a perder sus puestos de trabajo? Desde mi punto de vista lo que es fundamental es que haya una comunicación lo más transparente posible en la medida en la que la organización perciba que no se le da toda la información lo que va a primar es los corrillos y las habladurías con lo cual es muy importante establecer un plan de comunicación claro teniendo muy clara cuál es cuál es la estrategia que en principio se va a seguir en esta materia pero es fundamental el que exista una comunicación y hacer un esfuerzo muy grande en que fluya esa comunicación hacia la organización Una pregunta Como pregunta Juanjo es que exista un plan de acción ¿vale? Yo creo que lo que más miedo da es que ante un cambio tan grande no haya una respuesta por parte de la empresa y luego que esa respuesta y ese plan de acción esté muy bien trabajado a nivel de comunicación interna que ahora es crítico en estos momentos Buenas tardes en relación al comercio un esencial textil en su caso es calzado ¿podemos contemplar un arranque de la actividad de cara a verano en lo referido a la venta presencial en tiendas físicas? 5 sobre 10 sería muy optimista va a depender del consumo ¿no? Sí yo además esto es como todo el verano junio será un verano julio será otro agosto será otro esto es también una curva entonces no va a ser lineal realmente si cogiésemos el concepto de 5 pues a lo mejor es un 3 un 4 y un 6 por así decirlo que será una evolución realmente progresiva todo está relacionado el comercio en agosto y más en unas poblaciones como las nuestras aquí en Alicante pues también va a depender del impacto que al final el turismo vaya a tener si al final hay un turismo que no es internacional pero sí que por lo menos es una parte que compensa nacional pues bien si se replega también el nacional como el internacional pues se va a notar mucho en esa venta de retail especialmente en la época más de agosto pero sí lo que está claro es que por ejemplo en la venta de calzado hay que pensar en la temporada otoño-invierno de verano lo que hay que hacer es que sea de menor impacto posible pero no podemos pensar que va a tener ningún criterio de normalidad y de cifras por mucho que podamos salir a comprar Muy bien vamos a dejarte tiempo para 2-3 preguntas más si os parece Juanjo y Tomás Tomás con cariño me has motivado la tarde como intermediario comercial le tendré que dar mucho calor y algo más a los clientes para diferenciarme de la máquina Es así de forma haremos un webinar para trabajar también todo eso y ayudar a las empresas Esa es la filosofía la filosofía es verdaderamente el dar algo más que lo que es la máquina o sea ese valor añadido tiene que estar en esa agilidad y en ese trato mano a mano con el que intermedias Muy bien Se insiste mucho en mirar a la competencia cuando quizás al ser un rasgo diferente a la competencia es alguna clave del éxito Repito se insiste mucho en mirar a la competencia cuando quizás el ser un rasgo diferente a la competencia es algo clave del éxito Efectivamente el buscar el factor diferencial pero como sabemos que es un factor diferencial si no somos capaces de ver qué es lo que hace la competencia Al final es encontrar ese factor diferencial en base a lo que vemos y observamos de comportamiento en la competencia con respecto a nuestros clientes No sé si iba por ahí también que te he chafado perdón Sí, no, no en esa línea que realmente el problema no es la competencia para hacer lo que hace la competencia es la competencia para realmente analizar por dónde va y a partir de ahí poder sacar nuestra propia personalidad y nuestras propias características diferenciales pero el problema que hay es que lo que hace la competencia está afectando a una parte del mercado y mis clientes también lo están viendo con lo cual ahí es donde le tengo que dar el contraste de mi aportación de valor que tiene que ser distinta de hecho una estrategia que funciona bien para la competencia posiblemente para nosotros nos pueda matar es decir que al final es una adecuación de la organización del equipo y del negocio y la parte de mercado yo en el mercado puedo ver a un competidor pero mi equipo mi organización y mi estructura y mi modelo y mi cultura aunque estemos en el mismo sector y tengamos tamaños parecidos es totalmente distinta con lo cual lo que puede ser adecuado porque aquí no hay bueno o malo sino adecuado para su empresa puede llevarme a la mía al cementerio y al contrario por eso los temas de estrategia al final de mercado son temas que es artesanía totalmente ajustada a cada momento y en cada empresa hay gente que está preguntando sobre el correo electrónico de Juanjo ya lo he puesto en el chat ¿es momento de invertir en bolsa? tecnológicas energéticas bancos dada la bajada de precios a ver esto es como todo depende del grado de exposición como se suele decir más ya estaríamos en situaciones mucho más conflictivas con lo cual teóricamente si tengo liquidez pues posiblemente es un buen momento poder no sé si estamos hablando de bolsa comprar Santander a dos euros pues evidentemente es una oferta que posiblemente no la volvamos a ver en mucho tiempo o no pero en principio se supone que sí con lo cual hoy hay unas buenas ofertas de hecho el mercado internacional en bolsa se ha cerrado un poco para intentar evitar todo lo que fueron un poco los golpes y las digamos investidas del mundo financiero contra la bajada de muchos títulos de los que hay ahora evidentemente si tienes disponibilidad y ese dinero no te va a hacer falta a corto plazo pues evidentemente es una buena una buena oportunidad como se suele decir en bolsa por lo menos para promediar las que ya tienes caras que te pillaron antes con las que compras ahora y por lo menos promedias un poquitín el precio una pregunta y la respuesta complicada bueno muchas gracias por la charla conocéis algún precedente en mayor o menor medida parecido al actual para conocer qué tipo de productos o servicios se demandarán tras el confinamiento realmente es que situación igual no hemos tenido entonces por eso yo sí que lo que estamos recomendando mucho es hablar con gente que por ejemplo gente que está en China gente que ir viendo un poco esas pautas de comportamiento porque al final esto sí que es verdad que hay una jerarquía en los tiempos y evidentemente hay gente que va por delante igual que nosotros somos el futuro para mucha gente como estábamos hablando antes por ejemplo de Latinoamérica entonces estamos en proceso de crisis algunos clientes que tenían y estábamos hablando con Italia pues te llamo desde 15 días por delante te llamo desde el futuro es decir pues con China exactamente lo mismo entonces ver ese tipo de pautas que son las primeras que van asentando me puede servir problema que culturalmente un comportamiento como el mercado chino es muy distinto del comportamiento que podemos tener en Europa y en países pues bueno con unas pautas culturalmente bastante distintas y eso se ve en el propio proceso de aislamiento y de todo el ejercicio de cómo se ha hecho por eso es un tema de darle recorrido pero es que incluso las pautas de los próximos dos meses no van a ser las pautas con las que tenemos que construir el modelo de negocio esas pautas también van a evolucionar a nosotros no vamos a ser los mismos en junio que en septiembre y eso hay que tenerlo en cuenta y yo la estrategia de negocio no la hago para junio la tengo que hacer para el año que viene con lo cual tengo que dejar que asiente y eso sí mirar mucho y estar digamos al loro de todo lo que va ocurriendo y cómo va evolucionando el mercado pero no obsesionarme que con los datos de ahora tengo que construir el comportamiento y la estrategia competitiva de los próximos dos o tres años ¿Previsión de política fiscal en el corto plazo? Teóricamente por lo que he estado comentando debería de mejorar pero claro aquí estamos en una coyuntura política pues un tanto de circunstancias nunca había habido un gobierno de coalición y justamente aparece esta crisis en el único gobierno que hemos tenido de coalición a partir de ahí el grado de incertidumbre y las sensibilidades son muy distintas la parte económica se va a tener que ayudar el paquete que hay ahora se ha focalizado mucho en la liquidez más por el digamos el sesgo histórico que teníamos de la crisis del 2008 pero realmente aquí es un problema de activación de la demanda y eso va a tener que acompañarse de medidas ahora se está dejando no, no se pague la seguridad social se retrasa el pago de la seguridad social aquí el problema es como bajo los gastos no solo como lo dilato seis meses los pagos o tres meses gratis y tres meses con un pequeño coste financiero ese no va a ser el problema el problema es como activamos la economía como activamos la demanda y como el mercado vuelve a una cierta normalidad y eso va a tener que tener medidas que fomenten el consumo y unas ayudas más fiscales a partir de ahí pues si no son de España la utilidad es que si al final hay un planteamiento más proactivo europeo pues al final por obligación se tendrá que hacer aquí si no pues evidentemente lo normal es que esto implicara bajadas de impuestos mejora de la fiscalidad etcétera pero eso en un estado que se ha endeudado muchísimo y que está soportando unos costes que no estaban previstos pues es difícil de sostener en el tiempo con lo cual la fórmula a lo mejor fiscalmente puede ser más a corto plazo pero a largo plazo habrá que buscar soluciones más estructurales pero también se tendrán que buscar en Europa no solo aquí en el gobierno español muy bien no tenemos tiempo para más preguntas he dejado el correo electrónico de Juanjo en el chat para que directamente podáis formular las preguntas que se os han quedado por responder sobre sectores específicos y hay muchas preguntas sobre financiación podéis escribirles directamente a Juanjo y Juanjo se compromete a contestarlas a todas a mí me gustaría tanto Juanjo como Tomás alguna reflexión vuestra última y alguna recomendación final para todos los que estamos viviendo esta situación en este momento de incertidumbre ¿vale? ¿qué podemos hacer? ¿cómo elaboramos o trabajamos ese plan de choque como conclusión final? Yo realmente lo que haría es entender que esto es un flujo que nos ha pillado a todos por igual en todas las empresas en todos los sectores y diría en todos los países con lo cual es un ejercicio donde todos vamos a aprender y aquí de lo que se trata eso sí es tener esa voluntad de querer cambiar y entender que no valería nada de lo que valía hasta el 13 de marzo y evidentemente en ese ejercicio pues como se decir disfrutar del propio proceso de cambio porque sí o sí vamos a tener que evolucionar con lo cual vamos a tener que aprender a movernos en este tipo de situaciones Juanjo yo también al final es entender que esto es una aventura y que hay que afrontarlo como tal si tus males tienen remedios de que te quejas porque podrás encontrar esa solución y si no lo tienen de que te quejas también porque al final calentarse la cabeza mucho no va a ser la solución con lo cual practicar lo que yo decía al principio de la intervención dejar el miedo tóxico a un lado el procurar buscar soluciones y lo que decía el día más bello hoy la cosa más fácil equivocarse el obstáculo más grande el miedo el mayor error el abandonarse la raíz de los males el egoísmo y la peor derrota el desaliento no caigamos en el desaliento y afrontemos esta circunstancia como esa gran aventura que es la vida muchísimas gracias Tomás muchísimas gracias Juanjo encantados de haber participado con nosotros muchas gracias muchas gracias a Cora muchas gracias a Grupo IFEDES y a S.U.E. por este nuevo webinar a todos los asistentes como siempre mañana enviaremos un correo electrónico con enlace al vídeo de la presentación que subiremos a YouTube con la propia presentación y como siempre una pequeña encuesta con dos o tres preguntas que sí que nos gustaría que nos contestaseis para ir preparando los siguientes webinars de las próximas semanas muchísimas gracias a todos días a todos a todos gracias a todos erus